Buen día, hoy aprenderemos a factorizar de la siguiente forma, de esta forma x más a por x más b, siempre esta es una expresión algebraica, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en este video. Bueno, espero vayan repasando los temas anteriores, ahí están los videos, porque tenemos que aprender de la mejor manera a factorizar, bueno, dice x más a por x más b, x es la parte literal, puede ser cualquier letra, ya sabemos que la parte literal es cualquier letra, y lo que estamos identificando con a y b puede ser cualquier número, x cualquier letra, no importa que sea, puede ser x o puede ser otra letra, a y b puede ser cualquier número. No olvidemos que la letra tiene que ser igual, para que podamos factorizar de esta manera, si la letra no es igual, por ejemplo, ahí tuviéramos una x y a la par una z, no pudiéramos resolverla. Y como factorizaremos de esta manera, colocamos x cuadrado más una sumatoria de a más b, de los dos números, multiplicado por x más a por b, así de esta manera factorizaremos, factorizaremos de esta forma, entonces empezaremos a resolver, iniciaremos a resolver, tenemos en la primera x más 2, x más 5, entonces, ¿qué nos está pidiendo primero? un x cuadrado, entonces colocaremos acá, x cuadrado, porque tenemos x, ¿verdad? más la sumatoria de a más b, sabemos que este es a, este es b, entonces sería, abrimos paréntesis, el valor de a es 2, más el valor de b es 5, por x, codecx. x cuadrado, por x, por x, por x, por x, por la letra, ¿verdad? la letra acá es x, entonces por eso colocamos x, más a, a es 2, 2, por el valor de b es 5, muy bien, x, como es x, sale x cuadrado, más A igual a 2 más 5 que es B luego esto multiplicado por X, no lo olvidemos más A por B, A 2 y 5 ¿Cómo quedaría esta expresión entonces? Quedaría X cuadrado más 2 más 5 es 7 X más 2 por 5 es 10 De esa manera quedaría el primer ejemplo ¿Cómo quedaría el segundo ejemplo? Entendemos, pongan atención en este porque no es igual a este Siempre son X pero aquí ya están X cuadrado Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente X cuadrado, esto elevado al cuadrado por la fórmula que me está indicando acá Más A más B, A es 11, B es 15 Entonces 11 más 15 Esto multiplicado por X Que aquí X vale X cuadrado Entonces le coloco X cuadrado porque la X o el valor de la letra es X cuadrado Sería más A por B, 11 por 15 Y para finalizar Multiplicamos ¿Va? X, 2, 2 por 2 es 4 Entonces sería X, 4 Más 11 más 15 es 26 X cuadrado más 11 por 15 son 165 Y ahí terminaríamos con el segundo ejemplo Vamos a hacer otros ejemplos para que les quede todo claro Si hay cualquier duda ya saben que pueden escribirme en los comentarios Vamos a hacer los últimos dos ejemplos Solo para que quede claro Lo del valor de la parte literal es X Entonces de una vez, ¿Va? X cuadrado Más A más B A vale 3 B 2, 3 más 2 son 5 Lo vamos a colocar de una vez Es multiplicado por la parte literal que es X Luego más A por B O sea, 3 por 2 6 Así terminaríamos la primera La parte literal es X Entonces X cuadrado de una vez Más A más B 3 más 2 son 5 Y le coloco el valor de X Más A por B A es 3 B es 2 3 por 2 6 Y vamos a hacer el siguiente Siempre igual Aquí sería M Cuadrado Luego sigue A más B A son 6 6 más 5 11 Este Multiplicado por la letra Por la parte literal Acá me está diciendo la fórmula La forma de factorizar Más A por B A por B A es 6 B es 5 6 por 5 30 Y ahí estaría terminada Los últimos dos ejemplos Si se dan cuenta No es difícil Solo tienen que ir practicando Ya saben que Ahí están todas las formas De factorizar Y cualquier duda Me pueden escribir Pasa en feliz día 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 Gracias por ver el video.